Y vamos a hablar de un evento muy interesante que se está preparando para tomar aquí nuestro país. El biólogo Jorge Davidia Rodríguez nos acompaña esta mañana, le damos la bienvenida. Y se trata del programa Uiñay Runauchay que se dirige a la educación básica y técnico productiva en base a la enseñanza de ciencia y tecnología conectado con lo urbano y rural. Y es un proyecto que ha sido diseñado en experiencia coreana y que está ya aquí en nuestro país para ser dirigida a nuestros pequeños, a nuestros escolares. Muy buenos días al doctor Jorge Davidia Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí en un programa tan importante para el país en el sentido de que difunde y mejora la calidad de la educación. Gracias a usted. Cuéntanos de qué trata exactamente este programa Uiñay Runauchay. ¿Qué significa para empezar Uiñay Runauchay? Bueno, la idea es justamente sensibilizar a los docentes y promover los programas de entrenamiento y capacitación en enseñanza de las ciencias. El término Uiñay Runauchay justamente fue desarrollado a raíz de los conceptos que significan aprender y para siempre. O sea, aprendiendo el hombre que se desarrolla y Uiñay específicamente es para siempre. Entonces son saberes que nos permiten mantener a lo largo de la vida los criterios para crear y para desarrollar valor, especialmente en muchos de los recursos que tenemos en el país. Y especialmente porque la enseñanza de la ciencia y la tecnología, en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, solemos estar un poco rezagados. Exacto, sí. Podemos decir, bastante rezagados. Y uno de los motivos principales en el tema de la tecnología hay muchos profesores que aún no son generaciones digitales nativos, entonces hay una brecha ahí por cubrir de incapacitación. Y en el tema de la ciencia en específico que suelen muchas veces ser un poco aburridas, un poco interactivas. Entonces, ¿qué proponen esta experiencia? Esa es la idea, fíjese. Primero tenemos la gran experiencia y el soporte de Carolina Valdez-Loyca Supplies, Carolina Valdez-Loyca Supplies, y de Smithsonian Institution, dos grandes instituciones de los Estados Unidos. Y por otro lado, las experiencias en Corea del Sur, de transferir capacidades en los jóvenes para dar valor agregado. Como sabemos, son economías que se fundamentan en su desarrollo en el conocimiento. En este caso, enseñar ciencias en el FEDU es clave, importante, prioritario. Y los docentes requieren no capacitaciones que terminen en teorías, sino experimentales, que tengan el uso de kits principalmente. Entonces, en ese sentido, el programa que lanzamos en este fórum del 17 de septiembre, en el Museo de Historia Natural, ¿no? Es un programa que se llama Winner-Winner-Shay, que busca conectar los sistemas productivos con los kits de Inquadent Science para los diferentes temas de ciencias física, química, biología, ciencias ambientales, etc. A ver, darnos unos ejemplos como para aterrizar bien la idea y que la gente tenga una mejor percepción de lo que se habla. Vamos a hacerlo en sencillo, fíjense. Imaginemos un sistema productivo en el cual cultivamos peces y hortalizas recirculando agua. A eso le llamamos la acuaponía. Es el sistema integrado de acuicultura más hidroponía. Ese sistema nos permite los retos de mantener el cultivo de peces y de hortalizas, nos permite conocer la necesidad de saber física, química, biología, mediante unos kits que nos llevan a clases experimentales. De tal manera que el niño puede conocer, por ejemplo, el ciclo de nitrógeno, ya que va a ver cómo el amonio, que son las excretas de los peces, pasa a ser nitrito y nitrato gracias a unas bacterias nitrificantes y esos nitritos y nitratos lo consumen plantas como abono y luego el agua nuevamente retorna al medio de acuicola, es decir, donde están los peces, limpio y nunca lo perdemos. Es decir, en lugar de enseñarles simplemente en libros y en textos, se hace una experiencia en la cual los niños directamente, además con la vida misma de los peces y de las plantas, este conocimiento puede traer un mejor impacto. Eso es muy importante en el país porque la fortaleza del país para el futuro no van a ser las industrias extractivas necesariamente. Necesitamos enfocarnos en dar valor a los recursos de biodiversidad. Por eso, Carolina Bayloica es importantísima para nosotros y el emisione con el programa STICIN. Por otro lado, las tecnologías de Corea del Sur que nos sirven para optimizar tanto la enseñanza como también el manejo de estos sistemas. Ahora, estos sistemas, como son de producción, podrían incluirse en los programas sociales porque un colegio terminaría produciendo proteína de peces y también hortalizas. Ya, eso le iba a brotar, porque usted habla de estos kits pedagógicos, ¿no? Que lo que tienen es, me imagino, una orientación. Metodología, manuales. Ya, correcto. Entonces, ustedes llevan los kits o los profesores van a poder acceder a estos kits, pero el sistema, por ejemplo, también se los enseñan a... En el curso de capacitación se va a lanzar un programa de acuaponía, que es también enseñar la acuaponía por expertos y que sea de alcance de todos, que todos puedan construir estos sistemas integrados en los colegios. A su vez, que pueden solucionar el binomio, este binomio vicioso que tenemos, ciclo vicioso entre nutrición y educación, porque si no hay buena nutrición y salud, la educación se hace difícil, pero podemos solucionar una cosa, educar y a la vez producir. Y a la vez usar tecnologías de punta. Buscar que el alumno se enganche mejor con los sistemas productivos, porque, fíjese, en Internet, con los smartphones y con todo lo que tienen los muchachos a la mano, los games, los juegos, definitivamente, pues, le prestan mucha atención a un docente. ¿Y cuánto se podría hacer si nosotros conectamos sistemas productivos con los kits y hacemos que el profesor sea un facilitador de estos mecanismos? O sea, los kits también incluyen instrucciones acerca de cómo hacer esas conexiones. Los kits son correctos. Entonces, softwares donde ellos pueden trabajar este tipo de temas. Estos kits, fíjese, son tan completos que ya están diseñados para 30 alumnos, para 3 sesiones de práctica, y vienen con todo el material. Ahora, los materiales que son, por ejemplo, organismos vivos también que se utilizan en los kits, los suplimos gracias al apoyo de la Universidad de San Marcos, la Facultad de Educación. Y en el caso del material de educación, los manuales, todo lo que son manuales de los kits del training program, los está traducido de la Universidad de las Peruanas, de la Escuela de Educación de las Peruanas. ¿Y eso se ha dirigido a niños de qué edades? El programa incluye desde el binomio madre-niño. Tenemos incluido en el programa a Lincos, que es una institución formada por egresados de Harvard University y del Baker Freeman Institute de la Universidad de Chicago, que trabajan con el binomio madre-niño en la etapa temprana de los estudiantes. O sea, la capacitación puede ir no solamente los educadores, los maestros, sino también los padres de familia que hacen. Así es, al final... Pero me parece, yo le preguntaba, ¿a qué edades está dirigida esta experiencia? El programa en sí, justamente, termina hasta la edad técnico-productiva. O sea, hemos incluido la edad temprana, la estimulación temprana, luego primaria, secundaria y técnico-productivo. La Universidad de las Peruanas, para nosotros, es estrategia en ese sentido porque está establecida en todo el país y asumido el programa y lo está traduciendo al idioma castellano, porque esto está en inglés, y dos idiomas nativos, quechua y aguajón, por eso en quechua el programa. Ya, entonces esto va a ser repartido o va a ser tratado de traducir en todo el territorio. Claro, por eso en el fórum está también invitado el Ministerio de Educación y otras instituciones, como Empresarios por la Educación, que ya han avanzado en temas de inclusión digital, inclusive en la plataforma Perueducta, una plataforma de Empresarios por la Educación, que permita difundir mediante los sistemas de TICS, capacitación, información a los docentes, nosotros poder incluirnos a ellos. ¿Y han sacado, digamos, una aproximada de cuánto es el costo de inversión por cada uno de estos sistemas que se tendrían que generar en un colegio? Claro, la idea es principalmente, primero tener sistemas diseñados apropiadamente para enseñar, pero luego ellos pueden lograr el propio expertise para desarrollar sus propios sistemas con lo que encuentren en la zona ahora. Pero para que esos sistemas realmente se instalen, tiene que haber un apoyo del Ministerio de Educación. Esperamos, pero no es necesariamente, porque nosotros, por ejemplo, estamos subvencionando este primer evento, este fórum, gracias a la Universidad de las Peruanas y un convenio con los GEL03. El programa de capacitación tiene un costo mínimo de 25 soles y son 200 horas pedagógicas, cuatro semanas, los sábados, y se enseña incluyendo parte de la coaponía y se instala un modo que no cuesta nada. Eso, para tener una idea, el colegio pueda tener una idea de la inversión que tendría que hacer. Por ejemplo, un módulo de la coconía básico, estamos hablando de unos 4.000 soles, y es uno por colegio. Y que puede ser usado por todas las edades, todos los años, incluyendo puede servir de asistencia a su comedor propio, etc. No se hace para solo el equipo. Bien, muchísimas gracias, muy interesante. Entonces, solamente terminar diciendo que esto va a ser presentado, el proyecto va a ser presentado... El martes, 17 de septiembre, en el Museo de Historia Natural, en la Avenida Arenales, 1256. El foro es libre, especialmente esperamos que los docentes puedan ir, porque hay conferencias donde queremos saber sus impresiones. Esto ha permitido desarrollar una página que se llama Urgencia Educativa Perú, una página en el Facebook, en el Facebook nos ubican en Urgencia Educativa Perú, para que ahí puedan poner sus impresiones, inscribirse también en el programa de capacitación. La inscripción entonces es vía internet. Es vía internet. Y también, asistiendo al foro, va a haber una persona ahí que va a tomar los datos, para la inscripción personal. ¿Y las capacitaciones también van a ser en el Museo de Historia Natural? No, las capacitaciones probablemente sean en un colegio de la UGEL 03, parece que es el Melitó Carvajal, para programarse el 12 de octubre. Correcto, entonces próximamente ya lo anunciarían de manera confirmada, pero el lanzamiento del foro, entonces ese es el Museo de Historia Natural, este martes 17, libre entrada. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes entonces por habernos acompañado esta mañana, el doctor Jorge Gavilla Rodríguez, biólogo y propulsor de programa Uyñay en Runa Chávez. Gracias a ustedes, hasta luego. Vamos a una pausita nuevamente y regresamos a seguir aquí, a la escuela abierta. ¡Gracias!